veamos cómo utilizar ingescape de una manera ya de rápido no nos compliquemos la cosa así que vayamos a ingescape probablemente esta nueva interfase que tienes a la hora de abrir ingescape lo que pasa es que yo lo tengo oculto con ciertos atajos por ejemplo la tecla acá y para ver ahí está y todo esto generalmente viene así pero si lo quieres a pantalla completa tal como lo veo puedes pulsar la tecla f11 en tu teclado para verlo así sin la banda arriba superior de las ventanas de windows bien si quieres verlo de manera completa que ya sepas todos los atajos todas las herramientas y sus atajos en el teclado o simplemente puedes pulsar la tecla shift f11 y listo estaremos visualizando solamente el lienzo pulsas la tecla 5 en el teclado numérico y reajustas tu lienzo al tamaño de tu ventana bien si pulsamos control shift d de dado y abrimos para ajustar el tamaño de nuestro lienzo o nuestro documento lo podemos visualizar en milímetros si lo vamos a utilizar para un documento para verse en pantalla en internet podemos usar píxeles si vamos a editar o trabajar con tipografías utilizamos puntos o picas si vamos a usarlo para medios de impresión en centímetros o en pulgada así que pasemos a centímetros la unidad para previsualizar aquí tenemos varias plantillas de diferentes tamaños predeterminadas para utilizarlas en ya ya o puedes ingresar tus propias plantillas que también aparecerán aquí puedes utilizar cualquier formato o cualquier tamaño en modo vertical o horizontal según sea el caso ahora tenemos un tamaño personalizado si no queremos usarlo en estas plantillas es que vamos a utilizar estas casillas y el modo por igual milímetros puntos píxeles picas o centímetros y pulgadas y eliges tu medida enter y podemos cerrar esto pulsamos la tecla 5 ya vemos que tenemos nuestro teclado o nuestro lienzo a esa medida 5 de nuevo para ajustarlo al tamaño de la ventana de nuestra pantalla de esta manera podemos trabajar a pantalla completa prácticamente f12 para ocultar eso y listo si pulso de vuelta la tecla f12 ahí está bien ahora shift f11 shift f11 shift f11 shift f11 shift es la tecla para pasar momentáneamente a mayúsculas bien eso es todo